Estamos en tiempo de entrevista aquí en canal 10 televisión. Los próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y consejero de Turismo, López Afonso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, Sandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento ya después de haber dejado la parte peor del incendio, centrado de nuevo ya en las gestiones ordinarias y también tomando la agenda del inicio del curso político, como se suele decir. Así que entretenido. Bueno, dentro de las áreas que lleva el Partido Popular, yo he nombrado una solamente, pero es importante el turismo en la isla de Tenerife y más con las buenas cifras que tenemos. Afortunadamente podemos hablar de consolidación ya de una situación que supera incluso el momento previo de la pandemia. El reto era que después del cero turístico de ese año 2020 volviéramos a tener unas perspectivas similares. Ha sido tan positivo el ciclo que se está dando ya pues no solamente la confirmación de esas cifras, sino que en algunos ámbitos se va superando. Nos invita a pensar, por tanto, de que Tenerife goza de buena salud como destino turístico internacional de primer nivel, lo que no quita que sigamos reforzándolo, afianzándolo y sobre todo orientando la estrategia hacia la búsqueda del elemento que yo creo que debe definir los próximos años en la estrategia promocional de Tenerife, que es la calidad. Bueno, me gustaría que explicaras lo del TEIDE porque está todo el mundo con eso. Es verdad que en prensa estos días hemos visto tus declaraciones. Al final, ¿qué va a pasar con lo del TEIDE? ¿La gente tiene que pagar para ir al TEIDE o no? Lo que salió y trascendió, lógicamente, por la relevancia de la cuestión, que yo lo entiendo, fue una respuesta personal mía, dando mi opinión sobre algo que se puede plantear. Una mera hipótesis que es que el acceso al Parque Nacional tenga aparejado un servicio por el que se cobre una tasa. Es decir, no estamos hablando de mantener un impuesto por la mera visita ni que sobre la situación actual, con los servicios actuales, se vaya a cobrar por cobrar. Estaremos hablando de un escenario donde se mejore la experiencia de la visita, añadiendo servicios que a día de hoy no se prestan en el Parque Nacional y ayudar también con esa tasa a mejorar la conservación. Conservación, vigilancia, una serie de cuestiones que, dado lo especial, lo verdaderamente valioso que tiene el Parque Nacional para la isla, lo podamos preservar mejor entre todos. Ese es un planteamiento de hipótesis que, como dije el otro día, no está en la hoja de ruta del gobierno, no es ni siquiera un elemento que se haya insertado en el pacto. Es simplemente una cuestión que, ante la pregunta, yo respondí de modo individual, pero que creo que es un debate... Por la que se ha montado con eso, ¿no? Claro, porque es fácil que de ahí salgan luego opiniones para todos los gustos. ¿Y el daño que hacen las redes sociales también? Bueno, si les cuento a los espectadores de Canal 10 la cantidad de cosas que he visto y han proferido contra mí, por dar una opinión sobre un tema hipotético, una posibilidad. Pero de eso se lleva hablando desde hace ya varios años, ¿no? No creo que lo inventara yo ese debate. No, por eso, eso lo llevo yendo yo desde hace 3-4 años. En todo caso, yo sí quería situarlo correctamente y no es algo que yo crea que deba ser motivo de preocupación, sino de análisis sosegado. No es una ecotasa de la que yo discrepo, no estoy de acuerdo, por mucho que esté implantada en otros destinos. Creo que en esos destinos no se ha conseguido el efecto que se deseaba y yo creo que en cuestión de infraestructuras turísticas, de financiación de estas infraestructuras para lo que supuestamente va destinada esa ecotasa, en Canarias tenemos margen para la mejora de la gestión y evitar, entre otras cosas, que el gobierno actual de Canarias, me refiero, haya tenido que devolver el dinero, una parte del dinero que el gobierno saliente nos gestionó en materia de infraestructura turística. Yo creo que antes de plantearnos figuras impositivas aquí, gestionamos mejor nuestros recursos, aportemos más desde el ámbito público a la competitividad de los destinos turísticos de Canarias para que estos apunten hacia esa calidad de la que hablaba antes, que la calidad es la que atrae luego mayor rentabilidad y mayor rentabilidad al final es dejar a nuestras empresas locales con más capacidad de ingresos y asentar el empleo turístico, dándole más estabilidad y mayores rentas del trabajo. ¿Cuáles van a ser las líneas de acción en cuanto a turismo, ya que estamos hablando de turismo hoy en tu consejería? En materia de promoción, objetivo general este que digo, orientar la política promocional hacia la búsqueda de la calidad. La calidad nos lleva a que el mercado, en nuestra isla, que a día de hoy es muy importante en cuanto a número, decíamos que ya están consolidadas... O sea, el turismo de masa, como solemos decir. Efectivamente. Ir orientando el modelo más hacia la calidad que hacia la masa, siendo conscientes de que todavía una buena parte de nuestras visitas y nuestras productaciones se basan en lo que comúnmente se dice ese turismo de masa. Pero en la isla tenemos ya capacidad, conocimientos y experiencias para que, combinando la inversión privada, mejorar planta alojativa y oferta complementaria, y la inversión pública, poniendo al día espacios turísticos de gran afluencia y equipamientos nuevos para recualificar, podamos tener en el medio plazo ya un escenario donde no tengamos que celebrar tanto número de visitantes, sino que la rentabilidad que dejan los que vienen permita ese escenario de mayor rentabilidad económica, mejor capacidad de reordenar flujos de visitantes, mejor capacidad también para reordenar incluso flujos de movilidad. Es que cada vez más ya el turismo que viene no es el típico turismo que está bien también, de sol y playa, ¿no? Aquí ofrecemos muchísimas cosas más. Y eso es lo que estamos poniendo en valor. Tenemos un destino de clima que afortunadamente eso no va a cambiar. Son condiciones naturales que tenemos ya per se, tenemos que mejorar esos servicios que recibe el turista cuando llega. Desde ese alojamiento con una calidad adecuada, con independencia de las estrellas, o la categoría que tenga el establecimiento, que tenga una restauración con una gastronomía como la que estamos afortunadamente impulsando, con grandes profesionales, con grandes establecimientos, que además ha puesto en valor de nuevo el producto local, que favorece a su vez economía interior con los productos de kilómetro cero y de proximidad de nuestro sector primario, que a su vez también se combina con una buena oferta de servicios comerciales, cada vez optimizando más el producto, con una competencia que ha permitido abrirnos a tener productos para todos los bolsillos y para todos los gustos. Esa oferta amplia también nos atrae un público de calidad y también sabiendo segmentar la promoción a la captación de esos bolsillos con más capacidad de gasto. En eso estamos. Yo creo que esta estrategia, bien enlazada con otros destinos alternativos que estamos explorando, que son capaces de también atraernos un porcentaje mayor de ese turismo de capacidad de gasto, como puede ser el mercado norteamericano, nos puede dar lugar a que ese escenario de turismo de calidad sea el preponderante en ese escenario a medio y largo plazo. Supongo que será importante también la presencia en ferias, como por ejemplo la de Fitur, ¿no? Fitur, Londres, que es la siguiente de las grandes referencias internacionales, por supuesto seguiremos en ITV Berlín, pero seguimos explorando el mercado en búsqueda de esos nichos de posibles visitantes, de mercados emisores, que aunque de menor tamaño que los tradicionales, nos aporten más flujo de ese perfil de turismo de mayor calidad. Hablaba del turismo norteamericano, aquí englobamos al estadounidense y al canadiense, cada vez con mayor demanda para venir a Tenerife, donde también tiene un papel fundamental la conectividad. Si garantizamos conectividad con esos posibles mercados de emisores, va a ser más fácil convencerlos de que conozcan nuestro destino, especialmente en épocas donde la conectividad no es tan numerosa. El invierno, sabemos del potencial que guarda nuestro invierno, nos hace ser un destino con unos factores competitivos, con muy pocos... Casi únicos, sí, sí. Casi únicos, efectivamente. Perdón, el mercado americano, el mercado también de Oriente Medio, Oriente Próximo, donde añadimos también Israel, donde hemos tenido una experiencia reciente, donde pulsamos el interés y es muy grande en Tenerife. Es también, por tanto, un mercado susceptible de estimular, aunque, insisto, no sea en gran número, pero sí en buena calidad. Y la conectividad, enlazándola con algunos hubs también de comunicaciones que pueda haber en ese entorno y alimentando la colaboración con compañías aéreas estratégicas, especialmente las de bandera, que favorecen más el tránsito de pasajeros en clase business, es un clase especial, nos facilita que efectivamente podamos tener ese nudo de comunicaciones que nos permita que a los destinos tradicionales, destinos, me refiero a mercados emisores, Reino Unido, Alemania, mercado español, por supuesto, Francia, norte de Italia, que funcionó muy bien últimamente, y los países escandinavos podamos unir estos nuevos países que nos traen ese nuevo perfil que nos va a recualificar, o nos va a ayudar a recualificar la estrategia del destino. ¿En conexiones aéreas cómo vamos? ¿Crees que todavía quedan huecos ahí por rellenar? Quedan huecos y los exploramos. Se hace un seguimiento continuo. Se ha consolidado una buena conectividad nacional e internacional. Hemos visto recientemente cómo se nos unía una línea nacional nueva que nos aportaba una ruta con Bilbao de forma permanente y directa. Un sitio también, un posible mercado emisor interior que es muy interesante para nosotros, el mercado del norte de España. Y a esto también unimos negociaciones con, por ejemplo, compañías aéreas norteamericanas, particularmente con United Airlines, con la que actualmente tenemos línea directa, Tenerife Sur Nueva York, pero que se ha consolidado en un periodo estacional, en el del verano, el de julio y septiembre. El objetivo, y en eso estamos inmersos, es conseguir que de aquí a un tiempo, o sea, el próximo año o sea el siguiente, lo podamos tener ya estable todo el año. Sería maravilloso. Sería maravilloso porque volveríamos a lo que decíamos antes. Permitiría descubrir al mercado norteamericano nuestro invierno. Nuestro invierno que además tenemos la ventaja de extenderlo a la Semana Santa, el periodo vacacional también norteamericano, pues no solamente abarca la Navidad y el fin de año, también el Easter, que es un periodo donde también suelen viajar mucho. En fin, tenemos algún potencial que estamos intentando consolidar. La presencia nuestra también en el suelo americano ha ido creciendo. Hemos estado recientemente en Las Vegas, una feria también importante a nivel turístico interior americano. Estaremos presentes también a comienzos de diciembre en Los Ángeles, en Yostoa, también la feria de turoperación norteamericana. Bueno, en definitiva, creo que estamos consolidando una estrategia que puede tener ese rédito a medio y largo plazo para ayudar a que Tenerife sea destino líder, que siga siendo líder, pero con la nota de la calidad por bandera. Nuestras conexiones, por ejemplo, vía Madrid, ahora que se deja el hueco por parte de Iro Europa y lo coge Vinter, creo, es una buena noticia también para la isla de Tenerife con esas conexiones a Madrid, que yo creo que diariamente son suficientes, ¿no? Porque lo que no puede haber es un vuelo cada media hora. El vuelo con Madrid es esencial para nuestros residentes, para nuestra población, para cualquiera de nosotros que necesitemos tener salidas y desplazamientos por cualquiera de los motivos que pueda ser con la península, pero también porque nos garantiza que se sigan articulando esos enlaces, esos hubs que vienen a veces de países donde no hay vuelo directo con Tenerife. Y también hay mercados ahí a los que no queremos renunciar. Estamos hablando de que hay cierta demanda incipiente en algunos países también de Centroamérica y de América Latina, Sudamérica, donde también esos países que nos quedan en Oriente Medio, cada vez con mayor poder adquisitivo, puedan llegar también a través de esos enlaces a Tenerife. Vía Madrid es un elemento esencial, Vía Londres también tiene mucho peso en la red de enlaces, pero cuanto mejor funcione Tenerife y más sea referencia en ese turismo de calidad, también va a ser más fácil que las compañías aéreas busquen vuelos directos con la isla. ¿A nivel formativo estamos preparados en Tenerife? O sea, la restauración, los hoteles... Tenemos grandes profesionales, pero necesitamos reforzarnos en mano de obra. Sinceramente, tenemos que redoblar los esfuerzos ahí, de la mano del sector privado, de la mano también de nuestra formación reglada. También socialmente tenemos que mejorar la concienciación de la relevancia del sector turístico, de que trabajar en hostelería, trabajar en un hotel, no es un trabajo a despreciar, no es perder dignificación, ni mucho menos. Es una ocupación tan linda como cualquier otra. Con el añadido de que tenemos la ventaja de generar un mercado aquí directo, donde cuanto más cualifiquemos a nuestra gente, más fácil va a ser, no solo que se inserten en ese mercado laboral, sino que sigan reposicionándose, que sigan avanzando, que sigan aspirando a tener puestos de responsabilidad directiva. No tener que recurrir a profesionales de fuera, cuando nuestra experiencia, los años que hayamos ya dedicados principalmente al sector turístico, como principal actividad económica en la isla, nos permita absorber a la gente que se forma aquí y sale al mercado laboral aquí. Pero seguimos con carencias importantes a nivel estructural. Que nuestro sistema educativo no contemple el bilingüismo desde la educación infantil, como sí tienen otras comunidades autónomas implementadas hace tiempo, comunidades autónomas que ni de lejos tienen la dependencia del sector turístico que tiene Canarias. Que todavía eso no se haya conseguido abordar y mucho menos consolidar. Que todavía tengamos en la formación superior pocos centros de referencia. Que hace relativamente poco hemos conseguido tener una escuela universitaria de turismo. No lo olvidemos. En definitiva, que tenemos muchos pasos que dar si queremos convertirnos en captadores de la mayor riqueza posible que haya el turismo. No solamente con los ingresos directos de las empresas y que se capta a través de la tributación, sino también beneficios en el sentido de que la fuerza laboral que se genera se ha absorbido por el mayor número de residentes en Tenerife y menor dependencia de los de fuera. Tú que vienes del sector municipal en este caso, porque fuiste alcalde del Puerto de la Cruz, ¿crees que los ayuntamientos turísticos tienen las pilas puestas? Adeje, Arona, Puerto de la Cruz... Yo creo que son muy conscientes. Y algunos, en el caso de Adeje, ha hecho una labor en los últimos años muy importante de consolidación de una planta alojativa de un nivel espectacular. De una concentración de camas de cinco estrellas como pocos sitios tienen, no en Europa, sino en el mundo. Eso es muy positivo porque ha contribuido a generar ese factor de calidad. Pero nuestro objetivo es que sea homogéneo en todos los municipios. Por lo tanto, es fundamental la implicación de los destinos turísticos municipales para conseguir que donde se necesita más, que en este caso está bien identificado, especialmente en el norte, en el Puerto de la Cruz, en el sur, en la zona de Playa de las Américas, en los cristianos, y también una parte en los gigantes, podamos avanzar rápido en esa recualificación de la oferta, incentivando a los empresarios para que mejoren sus pasadas alojativas, como ha hecho Adeje, y también contribuyendo a mejorar espacios públicos, a que el entorno que conoce directamente el visitante cuando sale de su hotel sea también de calidad, que los equipamientos de la costa, playas, puertos y servicios complementarios sean de calidad. Seguir apostando por esa gastronomía local que dé lugar a una restauración también de calidad. Eso nos va a permitir tener una imagen más homogénea de Tenerife en todos los destinos. Aunque sean municipios diferentes, aunque cada uno ofrece una cosa. Con su singularidad, pero que se vea en Adeje con sus características, en Arona con sus características, en Santiago del Teide con la suya, en el Puerto de la Cruz, quizás el más diferenciado de esto, con sus connotaciones, que las tiene muy importantes. Pero esta estrategia tiene que... Comunica marca Tenerife, ¿no? También marca Tenerife, pero que viene de la mano de los municipios y confiamos mucho en los municipios y estamos intentando alentar y incentivar la relación con los municipios. Ya has tenido reuniones con varios alcaldes. Por ejemplo, el otro día estuvo Emilio Navarro. Vas a plantear reuniones con todos los alcaldes, ¿no? Sin lugar a dudas, pero también la hemos mantenido con concejales de turismo. Hemos ya celebrado la primera sesión del Consejo de Administración de Turismo de Tenerife, donde están ellos representados. Pero también los tendemos a otros municipios que sin ser tradicionalmente turísticos, también tienen camas y en un número muy importante. Hoteles rurales, por ejemplo. Y también algunas de calidad importante. En la costa, principalmente estamos hablando de San Miguel y Adizora, pero también, efectivamente, en el ámbito rural, con alojamientos en medianías, que son una referencia para un tipo de turista que cada vez demanda más Tenerife. Porque valora mucho también, no solo el clima y los servicios, sino también la naturaleza. Y practica turismo activo. Y quiere conocer mejor nuestra cumbre, las cañadas del Teide. Quiere observar las estrellas. Quiere ver el pico más alto de España, uno de los más altos de Europa. O venir a comer, simplemente. O venir a comer. La experiencia de disfrutar de un paseo en el teleférico. Tenemos tantos elementos que conjugar, que si somos capaces de ir cada vez más reforzando esa idea de calidad, estoy convencido de que vamos a tener ese destino con más generación de rentas para los nuestros en el medio plazo. Que bueno, te veo hablando con ilusión, al igual que veo hablando con ilusión a Rosa Ávila, que hemos estado también con ella. Ese pacto que es una maravilla para la isla de Tenerife, las cosas como son. Y sobre todo hablando con ilusión y positividad, ¿no?, de cara a los próximos años, López. Yo creo que es inevitable, Sandro, ponerle pasión cuando algo te ocupa, pero disfrutas también ocupándote, aunque sea con una alta dedicación como nos pasa a nosotros. Pero lo hacemos con la convicción, más que con la ambición, con la convicción de que vamos a conseguir tener ese reto de una mejor Tenerife, que aproveche mejor sus oportunidades, que esas oportunidades nos lleven a reposicionarnos como Isla Líder en Canarias. Somos la isla con más población, con más recursos, con más oportunidades también. Y tenemos que saber canalizarlo. Pero porque nuestra ambición no es ver en el ranking a Tenerife arriba para presumir. Nuestra ambición es conseguir que esa posición en el ranking haya servido para mejorar la vida de nuestra gente. Al final, son objetivos mediatos. El decisivo, el final, es conseguir mayor riqueza y bienestar para nuestra gente en la isla. Vicepresidente, gracias por atendernos. Ha sido un placer como siempre y saben que estamos encantados de contar todo lo que se hace en Tenerife, especialmente aquello que es capaz de ilusionar en el norte y en el sur, en toda la isla, como ustedes son capaces de atender y cubrir. Nuestro eslogan es Tenerife por encima de todo. Yo lo suscribo, si me permiten, al 100%. Gracias. Un placer.